Los grupos pequeños son un grupo de compañeros y amigos que realmente se preocupan por ti, se preocupan porque están viendo tu desempeño en las sesiones y en los grupos pequeños te hacen saber cómo te estás desarrollando, cómo tú estás desempeñando en las sesiones, te hacen una retroalimentación constante de qué es lo que debes mejorar. Además, comparten y enriquecen un caso y comparten las opiniones y las diferentes alternativas que ellos vieron a una solución que tú seguramente no habías tenido en cuenta y eso te permite llegar mejor preparado a la sesión y te permite que si vas a hacer una participación sea más estructurada de lo que la traías preparada tú.